Gracias ¿Cómo les fue mis amores? Bien ¡Bien! ¡Ay que bien! Ahorita no puedo agarrar besos porque voy manejando ¿Algo es que se va a tirar del agua? ¡Ah! Y hay raspas y todos no quieren una raspa No ¿Cómo te fue maquerito? Bien Dígame que hiciste Pues nos dieron billetes No te oigo Me dieron más billetes ¿Te dieron billetes? Yo ya tengo los $300 ¿Estás bien? $300 pesos O sea ya no ganaste más Hoy los gané los $300 Los que me faltaban para ganar los $300 Ajá Y ayer gané los $250 Sí Y ahora $300 ¿Qué estás comiendo? Y me iban a dar más pero es que a mí no tenía una paleta ¿Vaquerito qué estás comiendo? ¡Diablo! Se me cayó un diente ¿Diente? ¿Un diente? ¡Nita! ¿Seguro? ¿Dónde está? ¡Nita! Me caloteo ¿Un diente? ¿Eh? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dame el diente! ¡No! ¡Dame el diente! ¡Jajajajaja! ¡Cuánta! ¡Eseñamelo mamá! Los dientes no hay malo ¡A ver! ¡Uy! ¡Es eso el diente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pásalo uno! ¡Más! ¡Dégalo a la cámara! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es que no están duros! ¿Cuáles? Estos ¿Están duros? No, no están Están aguados ¿Están aguados? Se les derritieron ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahorita lo tiramos! ¡Uy! ¡Se te cayó un diente! ¡Es verdad! ¡Hijo de eso! ¡A ver! ¡Dónde se te cayó! ¡A ver! ¡Es que se sintió! ¡Se sintió como si se me cayó un diente así! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Y ahí tenía el diente! ¿Antes no te lo comiste? ¡Sí! ¿Antes no te lo comiste verdad? ¿Cómo se lo tiene? ¡No! ¡Sí tiene sangre! ¿Sí tiene? ¡Pero no sale! ¡Ay! ¡Qué cosas! ¿Y qué hiciste maquerito aparte de que se te cayó el diente ahorita? ¡Me dieron! ¡Billetes! ¿Cómo? ¡Me dieron billetes! ¿Y qué más? ¡Ah! ¿En mi salón? ¿En mi salón? ¿En mi salón? Ajá. Y apenas a un niño lo habían reportado antier... No, antier no porque ayer... No. El... El... El jueves porque el vino no tuvimos trasero. Ajá. Ajá. Entonces... Los... Lo acababan de reportar y ahora los van a volver a reportar junto con otros niños. Ajá. Porque... Se estaban peleando con cuchillos. ¿Con cuchillos? Sí. ¿Pero cómo? Si ahí no hay cuchillos. No, es que... Es que los echan de refrigero para... Ah... Entonces... Es que... Esa es van a... Esa puede ser una culpa que dice Danay. Que los echan de refrigero. No. ¿Quién los echan de refrigero? A lo mucho un tenedor para que lo porten con eso. Pues para ese cuchillo... Ajá. Bueno, es que... Eh... Lo... Eh... Así como... No sé... Como en febrero, pues hace un mes. Eh... Nos encargaron para Artes un jabónzote y un cuchillo para hacer una escultura con el jabónzote. Ajá. Y, pues, esos niños... Había una compañera y un compañero que todavía no sacaban su cuchillo de la mochila. Y, entonces, lo... Lo dejaron ahí. ¿Eh? ¿Vamos a los tacos de rato? No. ¿No? Ok. ¿Y luego? Y, entonces, lo... Lo sacaron de su mochila, porque empezaron a uno de ellos a pelearse. Y el niño que acaban de reportar, se metió a la pelea, pero luego la niña dijo, Mira, aquí tengo un cuchillo. Así le dijo. Ajá. Me puso un cuchillo y se lo dio y todos empezaron así a correr por todo el salón y alborotarse. Ajá. Y casi me clavan el cuchillo a mí. ¿Cómo? Es que yo me siento hasta atrás. Yo me siento en una mesa hasta atrás. Y, entonces, me pusieron allí. Entonces, ellos estaban allí atrás porque allá hay un espacito para... para... para moverse por ahí. Ajá. Esos que tienen la... por donde se agarra... café. Esos filosos. ¿Y luego? ¿Lo reportaron al...? Vino... Se le dijo a la ministra de Educación Física porque estaba tocando Educación Física. Le dijo, lléveselos a la prefecta. Y ya la prefecta nos vino a hacer una plática de que no teníamos que tener cuchillos y que si nos encargamos de ese tipo de material que lo dejáramos en la dirección. Así. Ajá. Y luego ya la recogimos. ¿Y no castigaron al... a él, a las personas? No, porque le iban a dar una oportunidad. Oye, qué peligroso eso, eh. Es muy peligroso eso. Oye, un niño cumplió... Por eso pasan accidentes. Un niño cumplió años. Un niño cumplió años. ¿Sí? El que parece como de segundo. ¿Por qué parece como de segundo? El que está bien chaparro. Está bien chiquito, así más que Carlitos. ¿Sí? Está muy chiquito. Está más o menos como Carlitos, más o menos. Y Carlitos está chaparrito. Ajá. Pero él sí parece mucho. Está bien pesado. Bien pesado está. Ah, ¿lo cargaste? No. Oye, ¿tú por qué andas cargando, no? No sé. ¿Tú por qué andas cargando, niños? De... ¿Cómo te diste cuenta que está pesado? A ver. Porque yo lo cargué y otros hermanos también. Ah, mi mamá le dijo que no lo había cargado. ¿Le dijo? Le dijo porque le preguntó y dijo que no lo había cargado. A ver, a ver, a ver. ¿A ver qué? Tú le dijiste a mamá que no lo habías cargado, que lo habían cargado tus amigos. El más grande, él se lo... Ah, va, ese también. Sí. Los ellos también los acargaron. ¿Pero por qué le dijiste a mamá que no? Sí. No es cierto, Dani, pues sí te escuché. Entonces fue cumpleaños de él. ¿Y luego qué comieron, no sé? Pastel, no jugo. Y trajeron a su hermanita. La hermanita de mí. Es un personaje azul que tiene... Es como un gato, más o menos. Tiene la cabraja. Que saca de su bolsello cosas mágicas y ayuda a su amigo, no sé qué se llama. No evita. ¿A un niño? Sí. Que... Espera, espera, espera. Doraima se llama. Doraemon. Doraima. ¿O sea es hombre? Ajá. ¿Qué nombre va? Doraemon. Si yo me llamara... Doraima. Doraemigio. Doraemigio. Después me dejaron a cargo y estaba algo confuso en inglés. Porque en inglés no, me dejaron a cargo a mí porque el profesor iba a ir a quien sepa qué. Ajá. Y... Y... Fue. Ajá. Y me dejaron a cargo y después un niño... Levantaban la mano. Ajá. Decían... Eh... Quien sepa quién le estaba hablando a Leo. Y después esa persona le escuchaba y levantaba la mano y decía... No. Eh... Yo escuché a... A Víctor. Eh... Hablar y después Víctor dijo que no fue. Después Iré y Ortega me dijo que Víctor y Víctor... Los ellos apuntan. Ajá. ¿Y qué les hacen? Se culparon entre ellos así. O sea nadie quería ser culpable. Y Riel también le decían... No decían... No, yo no le estaba hablando a Leo, yo le estaba hablando a Iré y después... Eh... Otros y así se ponían así. Sí. Y nos reabrogamos. Nos confundimos. Y en tu salón también dejan así que apuntan a la gente cuando... A los niños, cuando los que hablan y son traviesos cuando no está la maestra. A mí me dejan a cargo y luego yo los anoto. Yo. Pero... A veces echamos plática. Pero así... Es que... O sea que te apuntas tú también. No. O sea, es que echamos tantita plática, nada más poquita porque no te salgo en silencio. Mientras trabajamos. Porque me decían a mí, anoten al que no trabaja, no al que no hable. Entonces, así nos ponemos a plática pero no hacemos mucho relajo. O sea, como gritando así, no. Nada más platicamos de lo que nos pasa mientras trabajamos. Mira. Y después nos enseñaron las señas de las... De las... Estas de las B y eso. O sea, señas para los sordos o mudos, así. ¿Ah, sí? ¿Alguna que hayas aprendido? Ah, les enseñaron señas para los sordomudos. Por ejemplo, así la M y así. A ver, ¿cuál es la M? No me acuerdo. ¿La M otra vez? Es que no se acuerda. ¿Cómo le hiciste? Creo que era así. ¿La M? Mmm. Así la B o algo así. Así la C. Ajá. Y ya. Mira, sí sabe. ¿Y tú? ¿No sabes eso? Ah, no. Nosotros no le enseñaron, pero eso me olvidó. Pero creo que algo así no violara la M. Nada más que no me acuerdo. Oye, sí has aprendido en ahí entonces, ¿verdad? Así es la C. A ver, otra que te acuerdes. A ver, la M. Nada, ahí dejó aquí su dinero. A ver. ¿Qué? Ahí está. Ah. Capaz, imagínate, la regañan y no tiene dinero, le cobran el doble. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque tiene que tener el dinero ahí. Sí. ¿Para quitárselo? Sí. Tienes que llevar tu dinero. Además fue a lavar la camioneta. Por eso sí la tengo. Fue a lavar la camioneta. ¿Qué tal si...? No, me lo llevé a la escuela. Pues acá tengo mi otro dinero para comprarla en la cafetería. Oye, ¿qué tal si el que fue a lavar la camioneta se lo roba? Pues ese dinero no sirve. Oye, aparte ahí te trae el dinero. Ay, qué cosas. No, pues entonces... La otra vez vi a Danay saliendo de la cafetería con un montón de dulces por acá. ¿De qué? De puro dulce, sí. A ver, platícame. Ya se enojó, mira. A ver, ¿por qué traes tantos dulces tú? ¿Tienes su casa tu dinero? Mira cómo anda la pinche bolsa viniendo, mira. Se anda cayendo. Ay. Ya se encabronó. ¿Cómo se dice? Chao, nos vamos a hablar al próximo video y nos olviden no pegar con cuchillos. Y tampoco se les olvide... ¿Qué? No enojarse. No enojarse por no traer su dinero. Por berrinches. Ajá. Chacén. Chacén. Gracias.